La renuncia del abogado defensor de Ramón Bernal Gamarra, suboficial acusado de asesinar al universitario Atilio Recalde en el 2013 en una bodega, fue motivo de la suspensión del juicio oral que debía iniciar este martes en Coronel Oviedo. El tribunal presidido por Víctor Vera emplazó al sindicado por 72 horas a nombrar a un abogado de su confianza. Caso contrario, será nominado un defensor público para asistirlo, al tiempo de reprogramar el juicio para el 17 de marzo. Familiares del fallecido desean que el proceso termine lo más pronto posible, pues indicaron que resulta demasiado largo y tedioso. La jurella y la fiscalía dijeron que están preparados para el juicio y que pedirán la pena. máxima para el procesado. Por un lado es chicana, por otro lado a lo mejor falta de medios de parte del acusado según la nota que había presentado a la presidencia de este tribunal suspendieron, pidieron la suspensión y renunciaron los abogados defensores. En todo momento nosotros vamos a seguir insistiendo y solicitar la pena máxima e incluso la querella solicitará medidas de seguridad. ¿Cuántos años la medida de seguridad? 10 años ya que 40. 10 años solicitaría ya que existe jurisprudencia que se ha dictado en relación a la causa de Adolfo Trote. Recordemos que el asesinato fue filmado íntegramente por personas que estaban en el lugar durante el trágico incidente por lo que el pudor ciudadano se hizo sentir por la actuación del uniformado quien estaba de civil bebiendo en horas de la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!